Por nuestra indignación y nuestra perseverancia, Dios ha bendecido nuestras vidas y hemos logrado obtener beneficios y triunfos. Esto es parte de lo que Dios nos ha bendecido. Los invitamos a participar en la campaña de Gedeon y a que conozcan también nuestras vidas. En 1983, Odila Arias y José Chávez se casaron muy enamorados y a pesar de las situaciones difíciles que les tocó enfrentar, estuvieron luchando juntos, pero no siempre fue así. Odilia comenzó a enfermarse y la relación matrimonial se fue enfriando. Yo me empiezo a enfermar muy seguido y empecé a tener muchos dolores de rodillas. A mí se me hace que ahí empezaron los problemas también con el matrimonio, porque yo siempre tenía dolor, siempre estaba llorando de dolor. Y yo pienso que a eso atribuyo también los problemas con mi esposo. Como que él, aunque él me atendía muy bien, siempre estaba al pendiente de mí. Pero yo siento que a la vez algo se enfadaba de que siempre tenía dolor. Mucho, mucho dolor en mi rodilla. Se empezó a ensuecar mi rodilla, a ponerse ensueca. Y los dolores eran muy fuertes. Yo no podía subir escaleras, no podía hacer mucho aseo en la casa, no podía caminar. Caminaba una cuadra y ya estaba cansada. Salíamos y siempre que íbamos a salir a algún lado decía mi esposo, no. Les decía a mis hijas, porque tu mamá se cansa, porque no puede ir. A muchos lugares no podíamos ir porque yo me cansaba. Mis hijas, en parte, me causaban problemas. Y yo les causaba problemas a ellas, a mi esposa. Los problemas eran de entendimiento, porque casi siempre discutíamos al grado de que no se solucionaban las cosas con tratar de platicar en el diálogo. No, tratábamos de dialogar y por alguna causa, uno u otra, salían enojados, se paraban y se iban del lugar donde estábamos dialogando. Ya fueran ellas o yo. El dolor no dejaba en paz a Odilia y la obligaba a estar en cama. La infidelidad de José fue la gota que derramó el vaso. Para Odilia fue un tremendo golpe. Fue muy, muy difícil. Fue mucho, muy difícil esa infidelidad. Cuando yo supe, y por sus palabras, que me había sido infiel, me decepcioné mucho. No, yo sentía que me moría mucho, a la vez mucho coraje. Duré durante varios días, lloré, lloré, cada vez que me acordaba. Lloraba día y noche. Salía y salía. Iba manejando y lloré, lloré, lloré. No paraba de llorar porque no lograba, pues, ubicarme de qué era lo que había pasado, por qué. Entonces tenía el dolor tan fuerte de mi rodilla. Y luego ese dolor que era más grande de la infidelidad, para mí fue muy, muy difícil. Sentía coraje, rabia. Llegamos al grado de discutir, de distanciarnos, de yo comer solo en la mesa, de ella no estar conmigo. Era algo difícil, muy difícil, tener que aceptar que mis hijas, pues, me rechazaban. Y mi esposa me rechazaba también. La economía fue decayendo. Buscaron ayuda en cuantos lugares consideraron pertinentes, pero aquellos caminos no les dieron la solución. Dentro de los problemas que estaba pasando yo en esos momentos, eran dolores de articulaciones fuertes, muy fuertes, alergias, pérdida de la vista, dolores de cabeza. Sentía también que me fallaba el corazón. Cuando comencé a ver que la desunión familiar era muy fuerte, que el empleo, el trabajo que estaba desarrollando yo, se fue a pique, llegué al grado de ir a visitar brujos, tres, tres, cuatro brujos, a los cuales le puedo decir que entre todos gasté una suma fuerte y que en lugar de solucionar mi problema, se acrecentó más todavía. Por las noches dormir era casi imposible y no había paz espiritual. Cuando nos acostábamos, yo sentía que, como dicen, que se me subió el muerto, se veía hasta cómo se apachurraba el colchón de un costado, cómo se pasaba así por encima de mí. Y sentía el peso, aunque estuviera despierta que fuera de día, se veía que alguien pasaba, que salía hacia la calle y olía a cigarro. Se escuchaba cómo abrían y cerraban la puerta. Decíamos, ¿quién entró? Nos fijamos, no era nadie. Y se escuchaba el ruido muy clarito de que alguien había entrado o había salido y no era nadie. Y ese olor a cigarro siempre. Decíamos, ¿quién entró? Mis hijas escuchaban que les hablaban. Y había muchos ruidos, bastantes, bastantes ruidos. Y por ahí alguien se encargó de dejarnos una tierrita de Panteón en una recámara de mis hijas. Y mi hija cuando la tocó tuvo un accidente muy fuerte. Que no aparte casi se moría ella, sino la persona que iba con ella, que era una señora con una niña. Y eso fue un problema muy, muy fuerte. Que mi hija decía que siempre sentía que le dolía la columna. Sentía mucho dolor a partir de ese accidente. Y ella también, pues, sufría porque tenía pesadillas. Los problemas no se resolvían y la situación ya no se soportaba. El momento más difícil de mi matrimonio fue porque no lograba perdonar. Y él decía que nos separáramos porque ya no hacíamos vida, siempre estábamos discutiendo. Y yo no quería separarme. No me veía separada de él. Entonces ya con ese dolor del corazón y de mi rodilla, fue un momento en que yo pensé que me iba a suicidar mejor y que él se quedara con mis hijas. Y dije, pues, voy a empezar a preparar todo. Se me hace un nudo en la garganta. Empecé a recoger papeles de todos lados. Hice folder con los nombres de cada quien. Y todo lo que encontraba lo iba metiendo en folder. Todo, todo, todo. Y les decía, aquí va esto, aquí va este otro. Y todo. Me la pasaba diciéndoles dónde estaba y cómo se hacía. Pensando en él. Mañana que yo me iba a suicidar. Y pensaba de qué forma me iba a suicidar. Llegué a pensar también en suicidar. Y no hacía falta porque yo cuando manejaba en la carretera me quedaba dormido y a punto estaba de chocar con los carros, con los camiones, con los trailers. Llegué a pensar que quizás en alguna de esas veces yo iba a quedar ahí muerto o quizás inválido. En momentos tan difíciles es casi imposible mantener la esperanza. José una noche vio una programación y escuchó un mensaje que fue capaz de llenar su corazón de esperanza. Entonces acudió a la Iglesia Universal junto con su esposa. Yo conocí la Iglesia Universal a través de los programas de televisión. una noche que no podía dormir. pude mirar un programa que estaba pasando y que no sabía que era de la Iglesia Universal. Simplemente era un programa y que lo estuve observando y que miré que en ese programa estaban dando un testimonio que se parecía mucho a los problemas que tenía mi esposa y que lo solucionaron ahí. Cuando yo llegué a la Iglesia ya empezó la oración. Cerré mis ojos porque no sabía cómo era y empiezo a sentir la presencia de Dios. Y empiezo a llorar, a llorar, a llorar que mis ojos no dejaban de salir lágrimas. Y empecé a sentir como alegría, tranquilidad. Se puede decir que llore sin querer sin querer ruedan las lágrimas. Se siente la presencia de Dios se siente una alegría se siente una paz que reconforta. Odilia y José comprendieron el significado de poner la fe en práctica. Esta fe los llevó a participar en la campaña de Israel. Una campaña especial que nos traslada a la Tierra Santa, lugar donde Dios se manifestó en el pasado y donde hoy también escucha y responde las súplicas de su pueblo. Es por eso que obispos y pastores vienen hasta aquí para orar por todo el pueblo de la Iglesia Universal. Aquellos que sacrifican y confían en la fiel respuesta de Dios. Odilia y José participaron en la campaña de Israel y de una manera especial el Dios vivo respondió el clamor de su corazón. Yo sentía mucha indignación por la situación que estábamos viviendo en la familia. Entonces, participé en la campaña, participamos todos individualmente y pedí primero, sentía tanta indignación que yo pedí primero por la restauración de mi matrimonio. El día de hoy yo me siento con mucha felicidad. Nuestra relación con los hijos y con mi marido muy buena. Yo siento que que hay mucho más amor que antes, que hay más felicidad, que disfrutamos más de todo lo que tenemos. respecto a a la reconciliación con mi esposa, este, vivimos una vida en armonía, más felices, tenemos unas hijas que nos quieren mucho, aun cuando no están con nosotros, nos extrañan. Tenemos una hija que está fuera del país y todos los días nos habla. Hay más amor para mí como padre. y yo para ellas también como hijas, como mi esposa. Mi rodilla se enderezó, no tengo dolor. Yo tenía cinco años sin apoyar mi pierna, no me paraba en ella. Paraba con un bastón y en mi rodilla, en mi pierna derecha y no me paraba, no podía subir escalera ni nada. Ahora, camino, hago de todo lo que no podía hacer antes y mi rodilla se enderezó por completo, no tengo nada de dolor. El negocio ha prosperado tanto con los beneficios que hemos adquirido a través de las campañas de Israel en que hemos participado que nos ha dado para remodelar la casa, nos ha dado para comprar muebles nuevos, utensilios para el trabajo. Ya no nos hemos endrogado, hemos pagado todas las deudas. En la casa ya no se escuchan ruidos, no vemos nada, no vemos ni fantasmas, no los sentimos ni los escuchamos y nos sentimos muy bien toda la familia. Ahora hay armonía, hay armonía aquí en la casa, comemos a gustos y tranquilos, dormimos bien y estamos, gracias a Dios, bien. Un matrimonio es platicar uno con otro y sentirse comprendido, es disfrutar cada momento juntos, con alegría y amor. Así es la vida de Odilia y José ahora, una vida donde la prosperidad crece y tienen las comodidades que siempre habían soñado. José es ingeniero agrónomo y es dueño de estas tierras. Cada semilla que es sembrada da frutos, así como su fe en el Señor Jesús. Yo les digo a toda esa gente que escucha, que ve el programa, que se acerquen a la iglesia, que aprendan primero a conocer la iglesia y que tenemos un Dios vivo y que nos ayuda en todo y Dios es muy grande, los invito a que se acerquen a la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!